La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Celebramos este día la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. También en el Táchira celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación, la patrona, la madre de todos los tachirenses, la más bella flor de los Andes, un día para fijarnos en la imagen de la Virgen María y encontrar en ella la misionera que anuncia el amor misericordioso de su Hijo, el deseo de llevar la misericordia a nuestros hermanos. Este dogma de la Asunción de la Virgen María proclamado por el Papa Pío XII en 1950 nos anima a todos a preparar nuestro encuentro con Dios a través del servicio a nuestros hermanos, anunciando la misericordia de Jesús. Así en el Evangelio que hoy nos presenta la Liturgia de la Palabra, en Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56, nos muestra dos acciones importantes de la Virgen María para preparar ese anuncio de la misericordia y preparar también el encuentro con Dios, la vivencia del Reino de los Cielos. El primer elemento es como María se encaminó presurosa, dice el Evangelio de este día, con el deseo de encontrarse con Isabel, con Zacarías, para llevar la vida de Cristo, para llenarla del Espíritu Santo también, para darle la alegría del Evangelio, algo que a nosotros también nos debe comprometer como hijos de Dios, ir presurosos al encuentro de los hermanos, ir alegres al encuentro con los demás, para anunciar la misericordia de Dios. Ahora veamos que la estadía de María con Isabel no fue momentánea y el segundo elemento que de este Evangelio nos anima a vivir plenamente la misión de evangelizadores, de misioneros, es que en el Evangelio nos recuerda que María permaneció con Isabel para ayudarle, para servirle en su embarazo y para mostrarle la alegría de Dios. Además del Evangelio que con el magnífica, esta oración que presenta María y que nos ofrece hoy el Evangelio, nos muestra como Dios envía su amor a través de María, como Dios envía su misericordia a través de su Hijo, como Dios también nos utiliza a nosotros como instrumentos para que hoy recordemos que su misericordia nos alcanza a todos. Pidamos a la Virgen María que sea intercesora nuestra, que como Madre y Reina asunta al cielo, nos proteja y nos guía al encuentro de su Hijo Jesucristo. Que Dios nos bendiga.